Nos hemos transformado en el país de los 80 dólares. Desde que lo anunció el pasado domingo el ministro de Economía, Sergio Massa, el bono de 60 mil pesos, 80 dólares, ha ganado el debate público, la discusión política y la agenda de los medios de comunicación. Y son eso, 80 dólares, 30 mil en un mes y 30 mil en el otro, que nos llevan a pensar realmente, a preguntarnos, ¿cuánto tiempo pueden llegar a durar en un bolsillo? ¿Cuánto es esos 80 dólares para que les prestemos tanta atención? Son un relámpago adquisitivo, son un momento, un tome y deme frente a la caja registradora y punto, y chao. Y sin embargo, vienen teniendo hace ya prácticamente 7 días a todo un país en vilo, a políticos peleándose entre sí, a empresarios preguntándose cómo van a hacer para pagarlo, a algunos dirigentes a nivel país preguntándose cómo hacer para no pagarlo y a nosotros, los laburantes, añorando, esperando ese monto, preguntándonos si vamos a cobrarlo. Y volvemos a lo mismo, son 80 dólares. Entonces, ¿qué va a preguntarse? ¿Somos tontos que no vemos el caudal, el volumen del elemento del cual estamos hablando? ¿O es que en realidad estamos tan desesperados? Y la triste respuesta es que es lo segundo, estamos tan desesperados. Por eso este bono, por eso este tema de la semana, encierra mucho del panorama argentino actual. Por eso es un GPS que nos muestra a dónde vinimos a parar. Porque cuando uno está desesperado, ya no pregunta tanto por el qué, sino que se interesa por el cómo y sobre todo porque ese cómo y ese cuándo sean ahora mismo. Cuando uno está desesperado, lo único que quiere es que venga algo, que algo sea algo y sea ya. Si te estás ahogando, ya no pedís el bote, pedís aunque sea un chaleco salvavidas, pedís aunque sea una tabla que te permita flotar 15 minutos más. Por eso digo que cifra mucho esto de los 80 dólares. Porque nos hablan de a dónde estamos parados y hacia qué estamos mirando, pero también de cómo estamos analizando esta Argentina, de la tormenta económica que tenemos, sobre todo la tormenta de política monetaria que tenemos. Esa es la situación que vemos y la verdad es que nos lleva a plantearnos por qué a este país lo estamos mirando en algo que parece tan chiquito, tan nimio. Todos sabemos que no nos va a mover ni dos centímetros esas dos bolsas que vamos a comprar en el almacén. Pero insistimos, son ahora y son algo. Fíjense cómo estamos viendo algo que en cualquier otro país del mundo y en cualquier otro contexto sería una medida que no revestiría mayor atención, que pasaría desapercibida, que sería fugaz. Un golpe al margen de cualquier plan económico. Y sin embargo acá es central. ¿Por qué es central? Bueno, primero, fundamentalmente por la situación en la que estamos. Segundo, ¿qué implica? Bueno, que nosotros empezamos a mirar ese tipo de cosas. Implica cómo atacamos los problemas de este país. Cuando tenemos una situación realmente compleja, estamos mirando puntos chiquititos. O revisando el pasado. Fíjense cómo nos pasa también en la provincia de Mendoza. Mirá lo que es la campaña en la provincia de Mendoza en estos momentos. Y cómo vuelve incesantemente hacia atrás. Temas de campaña de las últimas horas. RTO hace años que fue legislado para todo el país la revisión técnica obligatoria de los vehículos. Hace más de un año que es también ley para toda la provincia de Mendoza adherir a esa legislación. Y sin embargo vuelve a ponerse sobre el tapete. Que las calles de la provincia no están bien es una realidad, ya lo sabemos. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Si vos tenés un auto, tenés la obligación de tenerlo en condiciones. Si hay contubernios, como señala parte de la clase política, bueno, denuncienlos uno por uno. Si hay alguien dándote el apto para un vehículo que en verdad no está apto, por mí, que vaya preso. Pero no es discutible la RTO. Hace cinco años, un poco menos, tuvimos un caso emblemático. Que fue el de los dos hermanitos que murieron atropellados en la costanera. Los hermanos Kruk, en diciembre del 2018. Atropellados. Dicho por el propio abogado. Por un vehículo que nunca sabremos si tenía la posibilidad siquiera de frenar. No es discutible plantear que sean más peligrosas de lo que ya lo son las calles de la provincia. Otro debate que vuelve al pasado. Item Aula. Ocho años discutiendo el Item Aula. Es un plus que logró bajar el ausentismo en las escuelas de Mendoza. Y logró bajarlas en las escuelas donde más ausentismo había. Que sabés cuáles son las escuelas públicas. ¿Puede revisarse? Por supuesto que puede revisarse. Ahora, este pedido de derogación que está siendo una parte de la política. Ojalá venga acompañado de la respuesta a cómo se va a resolver el ausentismo. Si se elimina por completo la herramienta que lo contenía. Sería importante que eso fuese dicho también. Más allá de que, insisto, ese instrumento, como todo instrumento que se aplica en la política y en la vida, merece ser revisado y merece ser analizado. Eso es lo que está pasando con nosotros. Que a veces volvemos a mirar cosas del pasado y nos estamos perdiendo de debates recontragrosos y recontraimportantes que se vienen en el presente y sobre todo en el futuro. Cómo vamos a generar trabajo en la Argentina y en el mundo del futuro, por ejemplo. Lo que no nos deja ver el bosque, ese árbol que no nos deja ver el bosque, está compuesto hoy por dos cosas. En primer lugar, por la desesperación de la que te hablé al principio. Y en segundo lugar, por estas campañas políticas que traen elementos del pasado y rencillas del pasado. Campañas que además están entre nosotros todo el tiempo, porque eso es lo peor. Todo el tiempo estamos en campaña, distrayéndonos a nosotros mismos ciudadanos y también a nuestros propios políticos que cada dos años están nuevamente queriendo conquistar el voto. Y ¿sabes qué? Este año ya hemos votado tres veces. Falta una más el domingo. Después de eso, en dos semanas más tenemos que ir a volver a votar. Después de eso, en un mes tenemos que ir a volver a votar. Y si hay balotaje, en un mes tenemos que volver a ir a votar. Tal vez por eso la Argentina también es un loop, donde agarrás un diario de hace 40 años y tiene los mismos temas. Saqueos, ley de alquileres, problemas financieros que los que tenemos hoy. Esa es la situación. Respecto a que se vuelva a votar este próximo domingo, hay que decir un detalle que levantaba un jurista de hace más de un siglo, Piero Calamandrei, un jurista italiano. Él dividía los hechos sociales que le interesaban al público, a la ciudadanía en general, de acuerdo a qué le pasaba al pueblo con ellos. Y así los definían hechos sociales dañosos, hechos sociales indiferentes y hechos sociales útiles. Bueno, gran parte de la Argentina ya demostró que ir a votar tantas veces le es un hecho indiferente. Lo que pasó con la economía tras las PASO de los otros días y tras las PASO del 2019, ya demostró que también puede ser un hecho dañoso. Gran posibilidad para nuestra clase política, entonces, a partir de ahora, demostrar que esas elecciones también puedan ser útiles. Gracias. Gracias.